Tus manos son su suelo y tu mente me apego, su prisión Tu mundo un desacuerdo, un gran infierno De palabras que él no sabe vivir Yo decido, tú decides, se me alcanza, tú me atrapas Yo me quedo y tú te quedas tan cerca de mí Eres el mayor orgullo de mi fracaso existencial Gravedad, una prisa hecha a tormenta que amenaza este fuego a apagar Tranquilidad, el declive en la montaña, ansiedad que desampara Pensamientos que se cruzan, vienen y se van Y así puede morir en un segundo año Odear, mentir, partir de sí Que no fue el viento y saber que no era cierto Un día en día más lejos de mí No quieras detener, tu voz es el reflejo de mi adiós Cansado aquí parado, desesperado Bebiendo aquel distante de quien soy Tú prohíbes, esto es mío, el juego es tan frío Y el regalo de ese año que se dio Y así puede morir en un segundo año Odear, mentir, partir de sí Que no fue el viento y saber que no era cierto Un día, un día más lejos de mí Y romper, romper ese deseo De estar lejos, muy lejos de mí Y así es el oasis en tu desierto Mentiras que no dejan de existir Y romper, romper ese deseo De estar lejos, muy lejos de mí Y aهم Y a